Más de los temas clásicos de los grandes cadetes de Linares Por acá en vivo, amigos e hijados, desde Twin Bars Esto que ustedes conocen muy bien y ya por nombre Los Dos Amigos y suena más o menos Estos serán dos amigos Que vinían de Mapimí Que por no venirse dióquis robaron Guanaceví Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un joveno En el oscuro cargan ropa y en el joveno dinero También traiban maquinarias y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vida Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo Amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito Y agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Será por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocará